¡Bienvenidos a Vlogmas! Lo que pasa es que si no, el jamón se iba a quedar, se iba a echar a perder, así que estoy dudando si me voy a poder acabar todo. Ya le tuve que echar mis huevitos fuera de cámara porque pues estoy aquí y no tengo mi tripié, entonces les voy a mover porque se me están pegando, porque creo que este sartén pega, así que ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Creo que ya los acomodé para que vean, estoy aquí, como ya les dije, en la casa de mi mamá, me voy a preparar para desayunar, pero mientras les voy a contar un poquito el chisme. Resulta que como Lucy ya va a la escuela, pues la tengo que traer solo tres días a la semana y como son muy poquitas horas las que ya está aquí, pues aquí me quedo para esperar la que ya salga. Así que ahorita ya me voy a preparar para mis alimentos, si ustedes lo están haciendo, desayunando, comiendo o cenando, muy buen provecho. ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Puse a remojar mi sartén donde hice mi huevo porque no me gusta lavar los sartenes, pero como estoy sola aquí, pues no puedo dejar el sartén sucio, ¿verdad? Y ahorita voy a limpiar unas espinacas. Me quité el saco que traía mientras lavé los trastes y todo eso. Y espero que mi edición pueda arreglar la luz o algo así porque me veo como fantasma porque tengo el foco aquí atrás. Y estas son las espinacas que voy a utilizar. No las voy a, no, o sea, no son para aquí, son para mi casa porque hoy toca comer pechugas rellenas con espinaca y queso. Entonces las voy a limpiar y las voy a coser de una vez para que llegando a la casa, pues ya no, no tengan la necesidad. Y porque para, porque para, ¿eh? Para no estar perdiendo el tiempo aquí. Mientras les voy a contar un chismecito para que no se aburran. Y resulta que van varios días que me estaba sintiendo como mal del pecho y justamente me acababa de hacer unos exámenes de sangre y mi doctor me dijo que tenía una inflamación en los pulmones. Así que como yo soy alérgica a ciertas cosas, voy a la lengua luego. Y la lengua luego me dijo que estaba presentando, pues, un cuadro asmático. Me mandó el medicamento inhalado, pero siento que fue un diagnóstico erróneo. Siento que no le dio al clave quizás en lo de... Obviamente me mandó un montón de estudios para lo de las alergias, pero siento que lo del asma como que tomó una decisión muy precisada. Les digo, inclusive me mandó el inhalador. Yo no siento que tenga mejoría respecto a eso. O sea, como que ni me ayuda porque no lo necesito. Ni nada. Pero sí me da miedo que me vaya a hacer daño que esté inhalando algo que realmente no necesito. Así que todos estos días o meses o semanas, estaré pues con la intención y... O no con la intención, sino que se van a estar enterando del chisme, porque me necesito hacer más estudios para saber realmente qué es lo que tengo. Les voy a hacer un video especial contándoles todo lo que a mí me pasa precisamente porque son enfermedades que son como silenciosas en cuanto a... Que son un buen de síntomas que uno puede pensar que son normales y en realidad no. O sea, en realidad debemos de tomarle atención a nuestro cuerpo porque cuando hay algo raro es porque está en el suelto. Así que es un video informativo. Gracias, gracias. Y pues bueno, voy a terminar de hacer esto. Y ahorita que termine me voy a ir a buscar la suelta de navidad para ya tener el árbol listo. Y pues bueno, voy a ir a buscar la suelta. Y pues bueno, voy a ir a buscar la suelta. Y pues bueno, voy a ir a buscar la suelta. Aquí están las hierbas. Ya nada más les voy a prender a la estufa. y con su misma agüita que se estén cocinando, ahorita que empiecen a, o más bien ya les voy a poner un poquito de sal y les voy a poner al tanteo porque así nada más, porque no encuentro el salero grande, voy a lavar el sartén les voy a echar un poquito de agua nada más para que se cuezan y las voy a tapar, pero voy a buscar una tapadera encontré esta que no es de la olla, pero de todos modos sirve, así que a ver, ojalá que no se tarden, apenas son 5 para las 10 y se me olvida grabarles, pero ya está esto, tengo este colador, no encontré otro más chiquito, así que ni modo vamos a ver si puedo hacer esto con una sola mano por andarles grabando lo vamos a poner aquí, para que en lo que yo voy por las espinacas, digo, por las series, esta se escurra así de poquitas se hacen, ahí las dejé escurriendo y las voy a tapar para que no se le paren las moscas ya volví y son las 10.30, no me tarde nada esta es la serie que compré, es de 3, a ver esperen es que la serie es de 300 luces, es esta y tiene unos colores muy bonitos, pero bueno, ya cuando lleguemos a la casa se los muestro, voy a poner las espinacas en un topper para que ya todo esté listo, para ahorita que vayamos por Lucy pues ya, este, no nos tardemos ahora el problema va a ser el topper ¡ay! ya encontré un topper es este, que es de plástico, porque aquí mi mamá compra su comida y pues aquí los tiene, entonces ¡ay! déjenme hacerlo para ya estar listos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!